Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, a dos y cuatro ruedas. Con la apertura del mercado ciclista se han vuelto a acumular numerosos anuncios, así que esta edición del noticiero ciclista será otra vez dividida en dos partes. En este vídeo recopilaremos los nuevos fichajes, renovaciones y rumores que han ido saliendo de los equipos del World Tour como Theuns, Merlier o Ayuso, e incluiremos alguna cosita de equipos pro-continentales y continentales. En este caso, más allá de los capítulos tradicionales como el de los nuevos aprendices o el mercado de ciclismo femenino, he preferido agrupar todo el resto de rumores, fichajes y demás por equipos, con los relacionados con el Jumbo Visma, luego los delineos, el Bike Exchange, etc. Antes de nada, os agradecería muchísimo que, si os va gustando mi contenido, le deis una opción al canal y os suscribáis. A día de hoy, tan solo el 1,5% de las personas que ven mis vídeos están suscritas y con que ese porcentaje aumente un poquito, significaría un paso enorme para el canal y una buena señal de que el contenido que voy subiendo es de vuestro agrado. Aún así, os debo dar las gracias por la tan buena acogida que han tenido los últimos vídeos. Ahora sí, vamos con el noticiero. Empezamos esta actualización del mercado ciclista con el Jumbo Visma. A la espera de la confirmación de los fichajes de Jan Tratnik y Dylan Van Barley, numerosos ciclistas abandonarán el equipo. Dos son Chris Harper y David Decker. A ambos les gustaría quedarse, pero las oportunidades, ya sean deportivas o económicas, les han llevado a elegir otros destinos. Harper firmó por el Bike Exchange, como veremos posteriormente, y Decker ha recibido el interés de varios equipos, especialmente el Arkea. También abandonan el barco del Jumbo, Mike Taunissen, que firma con el Intermarché y muy posiblemente Pascal Enhorn. Al menos, es muy probable, aunque todavía no se haya hecho oficial, que Timo Rusen renove con el equipo, mientras que la decisión sobre la continuidad o no de Lennart Hofstede será tomada más tarde tras la desavenencias entre ambas partes por las vacunas del COVID. El primer fichaje en anunciarse el 1 de agosto fue el de Alexander Christoph con el 1X, que ya dejamos caer en el noticiero ciclista 2.1. Más allá del salto de calidad, el liderazgo, la experiencia y de ser una oportunidad única para el 1X, el juntar al mejor ciclista noruego con el equipo noruego que no para de crecer y crecer, es evidente que la llegada de Christoph trae consigo más relaciones públicas, más invitaciones a carreras World Tour, patrocinadores para el equipo, etc. Christoph se une al equipo de casa para los próximos 3 años, hasta el final de 2025, y este ha sido un factor importante en su fichaje, pues el Intermarché trató de mantenerle, pero le ofrecía menos años de contrato. Quizás 3 sean demasiados años para un corredor que ya tiene 35, pero este es el momento exacto de acometer su fichaje. El equipo también se reforzará con un joven talento noruego, Stian Fredheim, que da el paso desde el equipo de desarrollo y firma hasta finales de 2025. Vamos ahora con el propio Intermarché, que ha respondido a la marcha de Christoph con dos adquisiciones de buen nivel. La primera es la de Rui Costa, que busca revitalizar su carrera con el equipo belga tras 6 años en el UE. Además de servir como capitán de ruta, el portugués contará el año que viene con sus propias oportunidades en carreras de una semana y alguna que otra clásica. Y la segunda llegada es la de Mike Theunisen, que firma con el Intermarché para los dos próximos años. En su nuevo equipo podrá disfrutar de más oportunidades que en el Jumbo en las clásicas y competirá en las más grandes carreras apoyando a la perla Vinian Girmay o ejerciendo de co-líder junto al Eritreo. También sirven al equipo dos jóvenes belgas del Bengal Powell Sources, Laurence Rex y Tom Paco, que reforzarán el contingente de clásicas y rodadores del equipo para las dos próximas temporadas. A todos estos hay que sumar a dos chavales de 19 años, Dries de Puter y Madis Mikkels, que entran ya al equipo como aprendices y permanecerán hasta el final de 2024. El primero sale del Hagens Berman Axion y el segundo sorprendió al Bike Exchange y otros venciendo en la primera etapa del Tour de Estonia. Y pasamos ahora al Ineos Grenadiers y a uno de los grandes jóvenes talentos, Leo Heiter, que como anunciamos en el especial mercado, se unirá a las filas de este equipo como aprendiz estos últimos meses y ya a partir de 2023 como profesional. El ganador del Baby Giro este año permanecerá en el equipo las tres próximas temporadas, al igual que el joven Joshua Tarling, otro fichaje del Ineos, de tan solo 18 años y promedor contrarrelojista, que asciende directamente al World Tour desde la categoría Junior. Así, el Ineos continúa la senda marcada de apostar también por el talento joven, como Sheffield, Ben Turner, Plapp, etc. También tenemos novedades en cuanto a la situación de Adam Yates, pues en la negociación para ampliar su contrato, el Ineos se ha negado a ofrecerle las mismas oportunidades en las grandes vueltas que ha tenido estos dos últimos años, en los que quedó cuarto en la vuelta 2021 y décimo en el pasado Tour. Al menos una renovación que se han efectuado de muy larga duración además es la de Filippo Ganna, que tenía contrato hasta finales del año que viene y ha decidido extenderlo hasta el final de 2027, misma fecha que Tom Pitcock. Veremos cuántos mundiales de crono consigue en todos estos años, el definido por el propio equipo como el mejor contrarrelojista del mundo. Recordad que decidió posponer su intento de batir el récord de la hora, como comentamos en el noticiero ciclista número 3. Vamos ahora con el Bike Exchange y es que Eddie Dunbar, como ya adelantamos en el noticiero ciclista 2.1, se marcha al equipo australiano para los próximos 3 años, hasta finales de 2025. El irlandés quería más oportunidades y quería poder competir en las carreras más grandes y seguro que en el Bike Exchange podrá cumplir sus deseos. Recordemos que lleva sin ser de la partida en una gran vuelta desde el Giro d'Italia 2019. Otro refuerzo para la montaña en calidad de gregario es el del australiano Chris Harper, que firma con el equipo para las dos próximas temporadas procedente del Jumbo Visma. Y por fin se confirma el tan sonado fichaje de Filippo Zana, campeón de Italia en ruta este año. El italiano da así el paso al World Tour desde el Bardiani CSF y firmará para los próximos 3 años. Y otro que suena mucho para incorporarse al Bike Exchange es el joven Felix Engelhardt, procedente del Tirol KTM, sexto este año en el Baby Giro y campeón europeo sub-23 en 2022. Se uniría a otros dos jóvenes talentos recién fichados por el equipo que ya anunciamos en el especial mercado, Blake Quick y Rudy Porter. Vamos con el alpecín de Keuning, que el 3 de agosto anunció 5 nuevos ciclistas que pasarán a engrosar sus filas, Quinten Hermans, Soren Krah Andersen, Criden Groves, Jensen Plowright y Nicola Concey. La llegada de los tres primeros llevaba tiempo rumoreándose y se daba ya por hecha, como comentamos en los dos primeros noticieros ciclistas. Son tres fichajes de calidad que suben muchísimo el suelo y potencial del equipo y le proporcionan más alternativas de primer nivel, además de las de Philipsen o Van der Poel. En cuanto a los otros dos, Plowright es un joven talento bastante interesante procedente del equipo de desarrollo del Groupama FDG y Nicola Concey sube desde el final continental del Alpecín, al que llegó tras el cierre del Gazprom Rusbelo. Respecto a la duración de los contratos, Hermans y Plowright han fichado hasta finales de 2025, Groves y Soren Krah Andersen un año menos y Concey tan solo para este 2023. Pasamos ahora al Quickstep, que anunció oficialmente los fichajes que ya ya hemos comentado de Tim Merlier, Jan Heard y Kasper Pedersen. Merlier firma por tres años como sustituto de Cavendish, aunque habrá que ver cómo se toma el ser excluido de algunas carreras en favor de Jacobsen. Por otro lado, Heard y Pedersen han firmado para los dos próximos años. Veremos cómo actúa el danés en su nuevo papel de lanzador tras aprender de Michael Morku. Y ahora es el turno del Groupama FDG. Plowright no será el único del Groupama FDG continental que dará el paso con los mayores, pues el propio Groupama FDG anunció el mismo 3 de agosto que 7 de los ciclistas del filial subirán al primer equipo para las dos próximas temporadas. Estos son Romain Gregoire, Lenny Martínez, Lorenz Pizzi, Ruben Thompson, Lorenzo Germani, Enzo Paleni y Sam Watson. Los tres primeros, muy posiblemente, acaben siendo estrellas del pelotón en unos años, especialmente Gregoire y Martínez. Y a todos estos se une el sprinter Paul Penhoet, que también tiene una pinta increíble y que debutará en el World Tour ya estos meses. En total, son 8 ciclistas que suben del equipo de desarrollo al primero, algo que no se había visto nunca. Esta gran apuesta muestra el increíble trabajo que hay detrás del filial del Groupama FDG en el descubrimiento y desarrollo de nuevos talentos, y eso que tan solo llevan 4 años funcionando. Y otra buena noticia para el equipo sería la muy posible extensión de contrato de Stefan Kuhn para los próximos 3 años. A pesar del interés de numerosos equipos World Tour, especialmente el DSM, parece que el Groupama ha podido saciar las expectativas del contrarrelojista y todoterreno suizo. Estaremos a la espera del anuncio oficial. Y el AG2R, además de hacer oficiales los fichajes por 3 y 2 años de Valentin Retejo y Alex Boudon, que comentamos en el especial mercado, también anunció la extensión de contrato del combativo Dorian Godon, inicialmente vinculado al equipo hasta finales de 2024 y ahora un añito más. Pero en el AG2R han perdido a Clément Champoussin, ganador de etapa en la pasada Vuelta a España, que tras 3 años en el equipo se marcha a otra escuadra francesa, al Arkea Champsink. Ha firmado únicamente para el año que viene, en el que irá en busca de más victorias de etapa en la montaña y no a por las generales. Otro fichaje del Arkea es Louis Vagué. El prometedor joven francés ha competido estos últimos años con el EU Nantes Atlantique, equipo continental francés, y ahora da el paso con el Arkea, uniéndose desde este 1 de agosto hasta el final de 2024. Y por muchos rumores que hayan ido saliendo, parece que Nairo Quintana se quedará en el Arkea al menos en 2023. Las negociaciones siguen su curso y una de las claves para Quintana, poder seguir siendo líder, sería bienvenida al 100% por la escuadra francesa. El UAE no habrá anunciado ningún fichaje todavía, aunque suena con fuerza el de Félix Groscharner, pero ha trabajado mucho en las renovaciones de contrato. Así, 4 de sus ciclistas, el italiano Matteo Trentin, el noruego Vegard Staken Laengen y los hermanos Ivo y Rui Oliveira, permanecerán en el equipo un añito más. Mientras que Rafa Almaica, Brandon McNulty, Miquel Villers y Diego Ulyssi lo harán durante los próximos dos años. Ah, y también anunciaron la renovación de Juana Ayuso hasta el final de 2028, por lo que la perla española, reciente ganadora en el circuito de Guecho, permanecerá en el UAE los próximos 6 años, el contrato más largo del pelotón profesional. Con todo esto, el equipo se asegura su futuro, mantiene al núcleo del Tour y algunos de sus mejores ciclistas. El Sport Blander en Valois, muy posiblemente verá a otro de sus corredores subir a la máxima categoría. En esta ocasión será Robe Geis, que firmará con el DSM a pesar del interés de otros equipos como el Alpecin o el Israel. Y tras pasar una temporada en el DSM Development Team, el joven Max Poole subirá al primer equipo para las dos próximas temporadas, como estaba previsto. Vamos ahora con TotalEnergies, y es que su manager Jean-René Bernadot anunció la renovación de Anthony Tourgis segundo este año en la MSM y el Campeonato de Francia en ruta para las tres próximas temporadas. Bernadot también anunció que todos los corredores del equipo en el Tour han visto sus contratos extendidos y que desvelará dos refuerzos próximamente. El primero de estos fue Jason Tesson, un ciclista muy interesante para el calendario francés, en el que ha destacado bastante estos dos últimos años con el Jean-Michel Aubert 93, ficha para los dos próximos años. Y en cuanto a las renovaciones, las dos que se han hecho oficiales hasta el momento han sido las del combativo escalador francés Alexis Bouillermont, que ganó una etapa en la Dauphiné y que había sonado bastante para el futurible Paris Cycling Project, y la del clasicómano Dries van Gestel, tercero en la Gante Bergen y ganador en Drente. Ambos han renovado sus contratos para los dos próximos años. En cuanto al loto sudal, Calipiwan no estaba contento con el rendimiento del tren de velocidad, por lo que Jean Le Lang se ha puesto las pilas y ha cometido el fichaje del italiano Giacoppo Guarnieri. El antiguo lanzador de Demar, con ya 34 años a sus espaldas, había perdido cierto punch en los dos últimos años. Veremos si en el loto lo recupera. Estamos a la espera de la confirmación del fichaje de Pascal Enhor desde el Jumbo Visma, pero mientras tanto podemos recordar que Lennert van Enveld promocionará desde el equipo de desarrollo. El prometedor belga, segundo en el Baby Giro y el Tour de Alsacia este año, se unirá al primer equipo las dos próximas temporadas. Y vamos ahora con el Israel Premier Tech y una de las grandes bombas del mercado. Y es que sorprendió muchísimo a todo el mundo, gracias a Alvarain Victorious, cuando anunció el fichaje de Dylan Teuns para lo que queda de temporada y las dos próximas. Si bien se había rumoreado bastante con la adquisición del belga a partir del año que viene, lo que no esperábamos era un traspaso con efecto inmediato. Esto se pudo llevar a cabo porque el Bahrein anunció que no tenían más carreras programadas para Teuns y que le permitirían competir por su nuevo equipo a partir de ese momento, el 5 de agosto. Rápidamente, el Israel hizo oficial su fichaje y aunque los puntos que ha conseguido el belga hasta el momento no cuenten para el ranking del Israel, como los de la victoria en la flecha balona, con la vuelta y las numerosas clásicas italianas de final de temporada en las que participará, le dará muchísimos puntos al equipo que podrían ser claves para su salvación en la pelea por la categoría World Tour. Con este fichaje, el Israel superaba el límite de corredores permitido para los conjuntos World Tour, por lo que la víctima de este movimiento fue Guy Saghiv, que de acuerdo con el equipo, rescindió su contrato y buscará nuevos horizontes. Además, el Israel también acometió la merecidísima renovación de Simon Clark, ganador de etapa en el Tour de Francia para los dos próximos años, y anunció que tres de los corredores de su Israel Cycling Academy darán el paso a profesionales con el primer equipo. Estos son Marco Frigo, Mason Holliman y Derek Gee. Mientras que el último ficha por tres temporadas, los dos primeros fichan únicamente dos hasta el final de 2024. Y vamos ahora con el EF Education Easy Post, que por fin anunció oficialmente los fichajes de Jefferson Alexander Cepeda y de Andrea Piccolo, ambos provenientes del Drone Hopper Androni Jocattoli. Para hacerles espacio en el equipo, entrarán sustituyendo a Lachlan Morton y Alex House, que dan el paso definitivamente a las carreras de grava que tan de moda se están poniendo. Además, tenemos algunos rumores de una posible salida del colombiano Esteban Chaves, pero nada más concreto. Vamos ahora con otros fichajes, realizados por el resto de equipos pro-continentales y alguno que otro continental. Un rumor que ha surgido es el fichaje de Matthew Holmes por el nuevo Tudor Procycling Team de Cancelara. El británico no renovará con el Lotto Sudal y ha seguido en Instagram al que podría ser su nuevo equipo y a la marca de relojes Tudor, que patrocinará al mismo. Se confirma el fichaje de Matteo Maluzzelli con el China Glory, que adelantamos en el especial mercado. Vamos ahora con el DSM Development Team, al que se unirán Milan Kladek, Alex Calvert y Adam Seaman. Además de, muy posiblemente, el prometedor belga Vlad van Mechelen, que ha optado por esta estructura en vez de la del Grupama FDG, que le apoyó este último año en Juniors. Queda por hacerse el anuncio oficial, eso sí. También tenemos los tres refuerzos para el equipo de desarrollo del UNOEX. Sebastian Kierke Damm Larsen, que se unió ya el 1 de agosto procedente del Ringerike SK, Truls Nordhagen del Lillehammer y Alfred Grenaae del Herning. Los tres han firmado para las dos próximas temporadas. Y finalizamos con Paul Dabble, que firma con el Human Power Health, el antiguo Rally Cycling, para las dos próximas temporadas, además de entrar como aprendiz en estos meses. Y justo vamos ahora con el resto de aprendices. Tenemos el Astana con Igor Chezan, del Almaty Cycling Team y Clep Siritsa, del Loco Sphinx y muy conocido aquí en España. También tenemos el Intermarché, con Madis Mikkels y Dresde Puter, que luego ficharán por el equipo, como también hemos comentado anteriormente. Luego tenemos el Trek Segafredo, con Thibaut Neis y Matias Vasech. Este último obtuvo una victoria de etapa en el UEI antes de disolverse el Grasprong-Rusbeleau, y Thibaut Neis ya se anunció que firmaría posteriormente con el equipo para las próximas temporadas. Y también tenemos el UEI, que ha optado por Arthur Klukers y Oliver Knight. Y en cuanto a los equipos Procontinentales, tenemos al Kern Pharma, con Pablo Castrillo, Sinue Fernández y Miquel Retegui, provenientes todos ellos del equipo Lizarte. El Euskaltel, con Ailets Lhasa e Iker Mintegui. El Human Power Health, con Paul Dabble, del que ya hemos hablado. Tyler Stites y Charles Etienne Schretion. Y el Bingle Power Saucers, con Félix Dobci y Julien Desmarts. Empezamos ahora con la sección femenina del mercado ciclista. En primer lugar, el SDWorks confirmó el fichaje de Lorena Vives para la temporada que viene y las dos siguientes, hasta el final de 2025. Ya en el especial mercado, comentamos la cláusula que existía en el contrato entre Vives y el DSM, y que ha permitido realizar este movimiento, a pesar de que la Sprinter tenía contrato con su actual formación, hasta 2024. Ante la durísima pérdida de Lorena Vives, el DSM se ha reforzado con tres ciclistas holandesas prometedoras, que debutarán en profesionales con el equipo durante los dos próximos años. Estas son Anna van der Meyden, Nienke Vike y Daniel Hengeveld. La italiana Silvia Persico, del Valkar Travels and Service, dará el paso al World Tour el año que viene, aunque no ha podido desvelar su equipo todavía. La escuadra que se haga con servicios estará de enhorabuena, pues Persico ha sido la revelación del pelotón femenino en ruta y ciclocross este año. Y una de las grandes promesas del pelotón femenino en ruta y ciclocross, Zoe Baxter, hija del legendario Magnus Baxter, debutará en el pelotón profesional como aprendiz en el EF Education Tipco estos meses. Y si en el noticiero ciclista número 3 hablábamos de que Ashley Mullman Passio estaba dudando bastante entre retirarse o no este año, finalmente ha tomado la decisión de continuar un añito más con el AJ Insurance NXTG, equipo del que hablaré en el noticiero ciclista 4.2. Y una de las grandes historias de los Juegos Olímpicos de Tokio, la matemática Anna Kiesenhofer, que se impuso en la prueba en ruta, ha encontrado equipo en el modesto Soltech Team Costa Cálida, de categoría continental, y entra ya mismo para liderar la escuadra en la Ceratizid Challenge by la Vuelta. No se ha aclarado si el acuerdo va más allá de los últimos meses de esta temporada, o si volverá a correr en 2023 como independiente patrocinada por Swiss Chronos Group, como acordaron ambas partes hasta 2024. Otra que cambiará de equipo, como ya comentamos en el especial mercado, es Amanda Spratt, que muy posiblemente acabe en el Trek Segafredo, equipo con el que está negociando actualmente. Y la que se marcha de ese equipo tras cuatro años es la joven sprinter italiana Letizia Paternoster, que ha fichado con el Bike Exchange para las dos próximas temporadas, y se centrará más en la carretera tras un par de años dedicándose al ciclismo en pista. También abandona el Trek a Amalie Diederiksen, campeona del mundo en 2016, que se marcha al Juno X, equipo con el que ha firmado para las dos próximas temporadas. La danesa espera recuperar el nivel que perdió desde 2018 en el equipo de casa. Otros fichajes son los de la escampeona holandesa Anna Uska Koester, por el Juno X, hasta el final de 2025, procedente del Jumbo Visma. Los de Josie Talbot y Cecile Lejeune, por el Team Farto BTC, equipo al que se incorporan de inmediato, y el de Becky Storri, por Le Col Wahoo, para los dos próximos años. La británica fue triatleta antes de enfocarse en el ciclismo, en el que ha destacado en el calendario local británico. En cuanto a renovaciones, me gustaría destacar la de la sprinter Rachel Barbieri con el Leap Racing Extra, que tenía contrato hasta el final de 2023, pero ha decidido prorrogarlo un año más, 2024. Y finalizamos con el Team Coupe Hightech Products, que además de anunciar la renovación de varias ciclistas, también comunicó la firma desde este 1 de agosto de la triatleta Stindale, disciplina que combinará con el ciclismo. Y aquí termina este noticiero 4.1 con todas las novedades de la primera semana del mercado ciclista. En dos días subiré el noticiero 4.2, con el resto de noticias del mundo del ciclismo. No os olvidéis de darle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.